No hay ningún ciudadano que nos haya pedido participar específicamente en una votación, es por eso que tomamos la determinación de someterlos a todos a la votación, de entre todos los que estén en esta lista, escoger a quien va a encargar. El acuerdo inicial había sido que iba a ser por grupos parlamentarios, ese acuerdo ya no rige, ahora es cualquier ciudadano puede hacerlo. Bueno, pues es que nunca estuvo sujetado, yo lo dije en la sesión pasada, nunca ha estado sujetado a un procedimiento en específico. Lo que solicitamos de información al CEPAC del resultado electoral, pues para nosotros nos da una guía de más o menos cómo debemos de conformar sobre todo estos 11 espacios que son actualmente representación proporcional y lo que hacen estos 11 espacios de regidores en un ayuntamiento normal, pues es equilibrar las fuerzas dentro del cabildo y darle representación a todas las fuerzas políticas de un municipio. Entonces, pues es un elemento de decisión que tendrán los diputados para tomar decisiones en el pleno a la hora de votar y escoger a las personas que van a tener esa responsabilidad. ¿En el caso del primer regidor de mayoría va a ser una votación igual? Sí, es una votación que se somete en el orden de la ley orgánica. El primero es el presidente, el segundo son los dos síndicos, el segundo y tercero son los síndicos y posteriormente el regidor de mayoría. Aquí no está ubicado en esa figura como de mayoría porque no hay una elección, simplemente le damos al primer regidor, al número uno, las mismas atribuciones que tiene el regidor de mayoría en la Constitución y en la ley orgánica. Diputado, con esto, entonces, para el concejal presidente, ¿no existen las mismas posibilidades que sea tanto hombre como mujer? Sí, por supuesto. Por eso vamos a elegir primero el concejal presidente para darle la posibilidad a todos de participar y en función de cómo quede la elección, el género que quede, si es hombre o mujer, pues ya actuaremos en consecuencia. Lo que sí es que tenemos que garantizar un consejo paritario y estamos obligados a proponer ocho hombres y siete mujeres. Sí, también. Que cumpla funciones desde el 1 de octubre hasta el 30 de septiembre del 2027. Hemos tenido una serie de encuentros con diferentes actores. Yo en lo personal me entrevisté con los dos titulares de los órganos electorales, tanto del Instituto Nacional Electoral en San Luis Potosí como de la consejera presidenta y los dos manifestaron en el mismo sentido que lo más prudente era que esperáramos una elección concurrente en función de todo el reto que representa organizar una elección, de todos los cambios que se tienen que generar al interior de esta demarcación, como son recredencialización, como son el ajuste de las acciones electorales, que advierten que sería una elección de muy baja participación, por lo tanto sería una elección mucho muy costosa y ellos consideraron que lo más prudente era que hiciéramos concurrentes las elecciones con el proceso electoral y haciendo un trabajo de investigación en el país encontramos un último antecedente de un municipio de Baja California que fue constituido en el 2021 y la determinación que tomó el Congreso de aquella entidad que nos da una luz de cómo se tomaron estas decisiones hicieron una elección concurrente con las acciones del 2024. ¿Cuántos ciudadanos han recibido últimamente participantes y cuantos ciudadanos? Aproximadamente ubico que debe de haber cerca de 16 relaciones ciudadanas, una en específico recuerdo que tiene 14 propuestas que van a ser consideradas por supuesto y otras dos o tres que han llegado a manera vinagra y el resultado serían diputados y partidos políticos. ¿La fecha o el horario es mañana para la cita? Esta mañana vamos a cerrar la lista antes de publicar la lista. Vamos a hacer un corte a las 11 de la mañana y veremos si ya estamos en condiciones de tener una lista final para pasársela a parlamentarios y de publicar la lista.